La Casa de las Américas Por demoler fronteras Por tu aliento al hombre y su memoria Por tus años de vida permanente Aquí está nuestra mano La tuya Desde entonces y hasta siempre Movimiento de la Nueva Trova Unión de Jóvenes Comunistas La Casa de las Américas No hacen falta alas Para ser un sueño Basta con las manos Basta con el pecho Basta con las piernas Y con el empeño No hacen falta alas Para ser más Basta el buen sentido Del amor inmenso No hacen falta alas Para ser el bueno Para ser el bueno Para ser el bueno Para ser el bueno No hacen falta alas No hacen falta alas No hacen falta alas Por tu alas Gracias por ver el video.